Saludos, gente. El gobernador de Puerto Rico dijo que le daba un puño en la boca al bully. El bully no se quedó callado y siguió abusando, honestamente, en el caso de nosotros de Puerto Rico y de los políticos de Puerto Rico, y no ha habido un puño todavía que lo mande a callar, parece ser. La cosa es que, cuento largo corto, el tema de Puerto Rico sigue siendo un tema dentro de la palestra pública de los Estados Unidos. Esto se llama Vota Latino, y esto lo hacemos precisamente para dar la perspectiva de los temas de Estados Unidos y nacionales desde la perspectiva de Puerto Rico, desde la perspectiva latina también de nosotros unirnos. Y de hecho, esta semana pasada ocurrió, este fin de semana, que Fox News puso que hay tres países mexicanos cuando Donald Trump le quitó los fondos, así que si usted tenía dudas de cuán mexicanos somos todos los latinos para ciertas personas en los Estados Unidos, pues ahí está. O sea, todos nosotros, y digo esto porque los países no tenían que ver nada con México, o sea, tenían que ver con Guatemala, El Salvador y Honduras, pero le pusieron Three Mexican Countries, tres países mexicanos, en el titular de Fox News, y obviamente yo presumo que lo mismo que pasa con nosotros cuando a todos orientales les decimos chinos, aunque sean filipinos y vietnamitas o de laos o japoneses, pues lo mismo pasa con ellos que nos dicen a nosotros, mexicanos, aunque seamos puertorriqueños, venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etc. Así que dicho todo eso, hoy tengo conmigo al profesor Carlos Dalmau. Saludos, profesor. Saludos, Jay, y gracias por invitarme a Vota Latino otra vez. Y oye, la agenda está llena de temas bien, bien duros y calientes, así que encantado de estar aquí. Y el presidente pues ha seguido barriendo el piso con el tema de la recuperación, específicamente de que se le ha dado un montón de fondos de Estados Unidos a Puerto Rico, y que Puerto Rico no se puede quejar, pero antes tenemos un auspiciador. Como ustedes saben, este es el único ron, el único, que se hace en la montaña puertorriqueña todavía al día de hoy. Alto o grande. El ron añejado inspirado en las montañas y sectores del cafetal de nuestro Puerto Rico. Montañas que con su clima tropical le dan unas características únicas. De hecho, lo hemos probado. Ya como se dan cuenta, hay una botella menos porque lo hemos estado degustando aquí. Había cuatro botellas, pero ahora quedan tres. Así que eso, recuerda que esto es sorprendentemente cremoso, acompañado por un armonioso balance entre las notas de azúcar morena, café, frutas, las frutas secas, además de la vainilla aromática, chocolate oscuro, suaves notas especiadas, tales como canela, pimienta dulce, insinuaciones de nuez moscada, madera, cítricos y caramelo. Todo eso tú lo puedes sentir cuando lo pruebes. Y nosotros podemos dar fe porque lo hemos probado y le hemos metido mano, de hecho, aquí en los otros capítulos de Bota Latino. Bueno, profesor, vamos a hablar y gracias a la gente de Alto Grande por confiar en nuestro producto. De nuevo, esto es un producto de ron puertorriqueño que es bien cool y, by the way, cinco años añejado. Profesor, tengo que arrancar con lo que obviamente es la noticia para nosotros en Puerto Rico, pero también lo que me parece a mí que es la noticia para los latinos de cómo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos incide directamente sobre el asunto de los puertorriqueños. Porque yo no creo que mucha gente en Estados Unidos hace la distinción de Puerto Rico es una cosa, México es otra cosa, Guatemala es otra cosa, etc. Por un lado, el presidente dice e insiste en que ha dado 91 mil millones de dólares a Puerto Rico después del huracán María como parte de la recuperación de Puerto Rico. El gobernador y la Junta de Control Fiscal han aceptado que las cifras realmente de lo que ha llegado de esos supuestos 91 mil millones o 91 billones de dólares es de 5.3 mil millones, o sea 5.3 billones de dólares. No los 91, sino 5. Y además, lo que se ha asignado por el Congreso es 40 mil millones, pero esos 40 mil no han llegado solo 5. Y la inmensa mayoría de lo que ya llegó, estamos hablando básicamente de fondos para la restauración de energía eléctrica. Pero más allá de energía eléctrica y unos fondos CDBG de vivienda, eso es todo lo que ha llegado. O sea, no se puede decir jamás que han llegado a 91 billones. Pero el presidente insiste en repetir el que él ha sido el presidente que más dinero nos ha dado a Puerto Rico, y que más fondos ha ayudado a Puerto Rico que a lo mejor. De hecho, no estoy exagerando. Hoy, dice en su Twitter, que lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico es él. Y yo quiero leerles a ustedes, y van a poderlo ver en adelante, todos los tuits que el presidente de Estados Unidos ha dicho. Pero en síntesis, profesor, quisiera que la gente tuviera la oportunidad de escuchar del tuit directamente del presidente para que vean que nos estamos sacando de proporción. Esto no es una exageración, esto no es una opinión. Estos son los hechos de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que entre la noche del lunes y la madrugada del martes ha estado repitiendo continuamente sobre esto. Oye, antes de que leas el tuit, yo quiero poner en perspectiva que lo que es el tuit son las palabras literales de un presidente. En el pasado, los presidentes, antes de emitir una declaración sobre cualquier tema, pues pasaba por sus asesores y pasaba por un director de comunicaciones y todo estaba muy medido. Con Trump tenemos la ventaja o la desventaja de que él dice lo que él quiere decir directamente, sin filtro. Y esta mañana, que tú lo vas a leer ahora, pero para que la gente entienda, esta mañana, publicó en su cuenta una serie de mensajes específicos sobre la ayuda para Puerto Rico y cómo él ve lo que está pasando. Dice el presidente desde anoche y esta madrugada, El presidente dice que los demóratas hoy han matado un proyecto de ley que había que le iba a dar más fondos a los farmers, a los agricultores de Estados Unidos, y a la misma vez más fondos a Puerto Rico, a pesar de que son donde más chavos se le ha dado en la historia. Anyplace, o sea, de cualquier sitio de la historia de Estados Unidos que más chavos, más dinero se le ha dado, más fondos se le ha dado, pues es a Puerto Rico, dice el presidente. Dice, the people of Puerto Rico, la gente de Puerto Rico are great, la gente de Puerto Rico es genial, pero, but the politicians are incompetent or corrupt, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico got far more money than Texas and Florida combined. Puerto Rico ha recibido más dinero que Texas y Florida combinado. Yet their government can't do anything right, pero su gobierno no puede hacer nada bien. The place is a mess, el lugar es un desastre. Nothing works, nada trabaja. FEMA and the military worked emergency miracles, but politicians like, dice, FEMA y los militares trabajaron milagros aquí, en Puerto Rico durante la emergencia, pero los políticos, like the crazed and incompetent mayor of San Juan, los políticos como la loca e incompetente alcaldesa de San Juan, have done such a poor job or bringing the island back to health. Dice, han hecho muy mal trabajo, un pésimo trabajo, off-bringing, trayéndolas a Puerto Rico, a la isla, a estar de nuevo, a estar bien. 91 billion dollars to Puerto Rico, 91 billones a Puerto Rico, and now the Dems, y ahora los demócratas, want to give them more. Y ahora los demócratas les quieren dar más. Taking dollars away from our farmers and so many others. Disgraceful. Secándole el dinero a nuestros agricultores y a todos los demás. Esto es, Disgraceful sería, este, desgraciado. Es una desgracia. Es una desgracia, correcto. Esos fueron en la noche. Esta mañana, siguió, dice, Puerto Rico got 91 billion dollars for the hurricane. Puerto Rico obtuvo 91 billones de dólares del huracán. 91 mil millones para aquellos que, o millardos, para aquellos que no, te dé la cifra, ¿verdad? En inglés, como en Estados Unidos se dice, nosotros usamos billones en Puerto Rico, pero realmente son... Es un anglicismo. Es un anglicismo. The billion. Correcto. Puerto Rico ha recibido 91 mil millones de dólares del huracán. More money that has ever been gotten for a hurricane before. Más de lo que se ha recibido jamás en la historia por un huracán. And all their local politicians do is complain and ask for more money. Todo lo que hacen sus políticos locales es quejarse y pedir más dinero. The polls are grossly incompetent. Los políticos son incompetentes, dramáticamente incompetentes. Grazamente incompetentes. Grazamente es la palabra correcta. Spend the money foolishly or corruptly. Gastan el dinero de forma torpe y corrupta. Y an only take from USA y solo sacan de Estados Unidos. O sea, y solo sacan de Estados Unidos. The best thing that ever happened to Puerto Rico es President Donald J. Trump. O sea, el presidente escribe lo mejor que le ha pasado en la historia de Puerto Rico es el Presidente Donald J. Trump. So many wonderful people. Tanta gente maravillosa. But with such bad island leadership and with so much money wasted. Y con tanto dinero, con tanto liderato malo y con tanto dinero malgastado. No podemos seguir hiriendo o haciéndole menoscabo a los agricultores and states, farmers and states. O sea, a los estados. No podemos seguir infligiéndole daño a los agricultores y a los estados with these massive payments. Con estos pagos masivos and so little appreciation. Y tan poca apreciación o tan poco aprecio a lo que nosotros hemos estado dando. O sea, básicamente el presidente de Estados Unidos está diciendo, Puerto Rico lo que es un chorre corrupto, se malgasta el dinero, hay un montón de incompetentes, si no es corrupción es incompetencia, y no podemos seguir dándole dinero a ellos mientras nuestros agricultores y otros estados están ahora mismo recibiendo tan poco dinero de lo que se supone que están recibiendo. Los demócratas, como ustedes saben, mataron el proyecto de ley que daría dinero, en el caso del Senado, a estos agricultores y a estos estados, porque el presidente entiende que no debe de hacerle ya más dinero a Puerto Rico, Puerto Rico se lo ha dado suficiente, entiende el presidente de Estados Unidos. Hay un proyecto demócrata, Carlos, como profesor. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el presidente no está haciendo solo un mensaje económico, sino también político. Está pasando mucho. Y en el debate político partidista vas a ver que va a haber mucha discusión, muchos talking points, tratando de minimizar esto como una pelea política de demócratas y republicanos. Ese va a ser la línea, pero es mucho más que eso. Yo creo que el gobernador, primero miremos qué hizo el gobernador. El gobernador, de una forma muy calculada, en una entrevista con CNN, con el periodista Acosta, decidió dirigirse a Trump y decir que si el bully se le acercaba, él le iba a dar un puño en la boca, un golpe en la boca. Todo el que conoce a Trump sabe que al tú hacer esas expresiones, tú te ibas a exponer algún tipo de respuesta, porque Trump tiene como política que no se queda dado. Así que a mí me parece que la apuesta que hizo el gobernador, eso no fue por frustración, como hay quien dice. La apuesta que él hizo fue yo, yo ya sé que Trump no me quiere dar dinero. Yo voy a cazar una pelea para que los demócratas me abracen y yo tener un posicionamiento en Puerto Rico como el campeón de las causas frente a un presidente abusador. Yo creo que ese fue su diseño. El gobernador, como tú y yo hemos hablado, es disciplinado. Nadie me puede decir que él se inventó esas palabras allí. Él las pensó, las practicó y las dijo. ¿Pero qué ocurre? Eso ocurre en el medio de una aprobación de un bill, para que la gente tenga idea, de cerca de 35 billones, billions of dollars, que está pendiente en el Senado, y de ahí se le iban a hacer unas asignaciones a Puerto Rico, que dicho sea de paso, ya el presidente había aceptado que se incluyera los fondos para el programa de asistencia nutricional, los 600 millones. Pero los demócratas querían más dinero. Y ahí fue que el grupo republicano se trancó y dijo, no, 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 no hay más dinero para Puerto Rico, vamos con el bill. Y por no haber incluido ese dinero adicional, los demócratas derrotan esa propuesta. Las expresiones de Trump, y me gustaría que tengamos un poquito de análisis sobre qué dijo Trump, qué dijo muchas cosas. Por ejemplo, él le adjudica los fracasos de la recuperación a unos factores locales. Es decir, incompetencia del gobierno en todas sus dimensiones. Le adjudica mal gasto de fondos, no saben utilizar los fondos que se han enviado. Y tercero, corrupción. Ahora, si el, y aquí es que te quiero decir que esto es algo bien importante para lo que va a pasar en los próximos meses y probablemente próximos años. Si el gobernador, si el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, el commander in chief de las fuerzas militares de los Estados Unidos y de todo el aparato ejecutivo de los Estados Unidos, concluye eso de esa manera, a mí no me cabe duda de que él, su equipo le haya presentado información y evidencia que sustenta eso y que a la larga él va a poder sacar. Vamos a hablar de eso brevemente, profesor, antes de que siga. El presidente recibe todos los días un informe de inteligencia y de investigaciones en curso en ese famoso briefing que le dan al presidente. O sea, este resumen que le dan todas las mañanas. Así que el presidente tiene acceso a investigaciones en curso sobre el tema de corrupción, sobre el tema de mal gasto y demás. Así que digo esto porque sé que por donde tú vas y yo creo que todo el mundo sabe que el presidente sabe que por ahí viene información de posibles acusaciones eventualmente. Y con eso, lo que quiero decir es que aquí se advirtió desde un principio, yo recuerdo que lo hablábamos desde un principio, cuando pasó huracán, que había que tener el ojo bien, bien, bien abierto con cualquier apariencia de corrupción porque ellos no nos querían dar chavos, no nos querían dar dinero, no nos querían dar fondos porque, vamos a hablarlo así de simple, porque ellos tienen otros intereses mejores. O sea, todos esos congresistas tienen otros estados con otras necesidades, con otras particularidades. Así que si nosotros le dábamos cualquier excusa con mal gasto, pues le dábamos la excusa perfecta para que no llegara los fondos a Puerto Rico. ¿Y el presidente tiene acceso a esas investigaciones? Lo tiene. O sea, nadie, muy pocas personas en los Estados Unidos tienen el acceso a la información que tiene el presidente. Y si el presidente decide enterarse qué está pasando en Puerto Rico, que esta gente me está dando tanto dolor de cabeza y me acaban de ofrecer un puño el gobernador, deme un briefing completo de lo que hay ahí. Completo, de todo tipo de asuntos. Y él usó tres palabras. Incompetencia, mal gasto y corrupción. Así que eso es, en la batalla, eso se pierde, ¿verdad? Ah, no, me tiraste y yo te tiré. Pero ya el presidente de los Estados Unidos para el mundo dijo, el problema de Puerto Rico no soy yo, es como lo han hecho. Yo anticipo que el próximo año va a ser un año que el gobierno federal enfocará en lo que es esas tres premisas y sacará evidencia y ocurrirán cosas con respecto a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que aquí más que... O sea, si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, estaríamos pensando en quiénes y cómo, personas cercanas a él, si no él mismo, puedan haber cometido actos que puedan ser interpretados por Fiscalía Federal como actos de corrupción. Y me parece que el presidente va a dar una instrucción clara de, vamos a ponerle una lupa a esta gente, vamos a ver quién es el malo. ¿Cómo si tú eres Trump? Y denle encasco a esto. Por eso estamos haciendo esto objetivo, frío. No tengo nada... No es contra el gobernador. Vamos a suponer que no hubo corrupción. Vamos a suponerlo. Pero ya tú sabes que el presidente quiere fortalecer eso que acaba de decir. El presidente necesita para el 2020... El presidente sabe que en el 2020, en su próxima campaña de reelección, el tema de Puerto Rico va a ser un tema neurálgico. Así es. Va a ser un tema de tú maltrataste a la gente de Puerto Rico. Esta es tu Catrina de Bush. ¿Cómo yo logro, como presidente, neutralizar ese mensaje? A nosotros le dimos un montón de dinero a esta gente y lo que hicieron fue robárselo. Y mira, fueron arrestados fulano, mengano y perencejo. Se acabó el tema. Sí mismo. O sea, mataste el tema para la base de él. Hasta no solamente matas el tema. Pones a los demócratas en una posición muy difícil porque ningún político quiere defender un gobierno que ha malgastado el dinero de los taxpayers y que, para colmo, si encuentran corrupción, si encuentran violaciones de ley en el uso de esos fondos, va a ser devastador y Trump se va a poner las botas diciendo lo que acaba de decir en ese tweet. Y vamos a plantearlo así. O sea, siempre que ha habido un huracán, ocurren actos de corrupción. Siempre que ha habido un desastre, ocurren actos de corrupción. El problema es probarlo. Claro. Y hasta dónde llega. Y voy a explicar... Porque hay corrupción de bajo nivel, de mediano nivel o de alto nivel. Alto nivel. Voy a explicar por qué digo esto. No tiene que ver... O sea, cuando Catrina fue preso, me dio mundo allí en New Orleans. Hubo como más de mil indictments. O sea, hubo... Las acusaciones fueron y la cantidad de investigaciones fueron porque es que, como son fondos, gente, que son fondos de emergencia, no hay que hacer subastas. O sea, se brincan un montón de procesos que tradicionalmente se hacen para asegurarse de que no haya corrupción. Por tanto, esos procesos, como estamos en un periodo de emergencia, los políticos... Ese es el momento perfecto para decir, oye, fulano y mengano que me ayudaron en la campaña. Déjame ayudarlos ahora yo para atrás. Y así es como históricamente ha ocurrido el que se utilizan los fondos de forma muy acomodaticia para mis intereses políticos de reelección. En el caso de Puerto Rico, los fondos no han sido todos los que se suponían. Pero todos sabemos que había cabilderos. Y esto, desgraciadamente, fue así. Cuando el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno se abrió en el Centro de Convenciones aquí en Isla Grande, en San Juan, Puerto Rico, eso provocó el que muchos cabilderos fueran vistos, para aquellos que no saben la palabra cabildero, qué significa, los lobbyists, que no es malo ser cabildero. De hecho, es bueno que haya gente que represente intereses buenos para Puerto Rico. Pero sabemos que hay una gente que estuvo en la campaña política pasada del gobernador que estaba allí como si fueran funcionarios del gobierno y realmente eran cabilderos de intereses privados. Y eso fue parte de lo que ocurrió. Y hoy día estamos viendo que parte de los contratos que se dieron fueron esos contratos. Digo, I.J., abundando un poco sobre ese tema, vamos a suponer que la corrupción no implica a los oficiales de gobierno. Pero con que Trump demuestre incompetencia, mal uso de fondos, mal gasto de fondos, que le ponga una lupa a ese proceso de Whitefish, cómo se contrató, cómo se sacó esa empresa y se le pagó, todos esos elementos. Yo me huelo que quizás aquí no ha habido un análisis sobre eso, pero las expresiones de Trump son muy malas noticias, muy malas noticias para mucha gente en el próximo año. Porque si tú, si tú, había muchos caminos. Habían caminos donde uno, el gobernador pudo haber dicho, bueno, nosotros somos ciudadanos americanos. Los ayudantes del presidente están fallando porque lo están mal orientando. Pues tú, ¿qué es como se hace? Yo voy a decir una cosa aquí y quiero que alguien me pruebe si estoy mal. Me pueden escribir. Nunca un gobernador de Puerto Rico. En la historia de Puerto Rico, desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, había hecho un ataque personal como este que hizo Ricardo Rosseo, de esa índole. No lo pudo hacer porque si era americano, era nombrado por el presidente y te votaban al otro día y ahí se acababa y no pasó. Para los que no saben, hasta el 1948, el presidente, perdón, el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos y podía escoger a quien le diera la gana. Incluso, muchas veces eran los donantes más grandes de las campañas. Eran esas personas. Ah, tú donaste, chavo, ¿qué tú quieres? Tú donaste dinero para la campaña. Tú quieres irte a gobernar una isla y chévere con casa de playa y todo. Mira, chévere. Que hubo momentos en que no fueron donantes importantes. Hubo donantes de 10 mil dólares nada más, por ejemplo, que en los años 30 fueron enviados a Puerto Rico para que fueran gobernadores de la isla. Claro, y hay una larga cadena de gobernantes mediocres que nombraron aquí. Y hubo otros buenos por los militares. Quizás el más destacado fue Rex Tocqueville, que era uno de los grandes consejeros de Roosevelt y fue nombrado aquí para precisamente traer un modelo de desarrollo económico a Puerto Rico y de sacar de la pobreza grandes sectores que luego el Partido Popular heredó, abrazó, fue parte y convirtió en su bandera. Pero volviendo a la actualidad. Pero hay que explicar brevemente, el asunto de Tocqueville también se debe a un momento histórico de la Segunda Guerra Mundial, el interés que tenía Estados Unidos en precisamente mantener la isla de Puerto Rico por el canal de Panamá y por los intereses militares de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nos hacía falta, por así decirlo, a Estados Unidos le hacía falta nombrar a alguien a Puerto Rico que militarmente asegurara de que aquí la gente estaba contenta, de que si venía una invasión alemana, como en un momento se rumoró, que mucha gente hoy día se le olvida la historia, pero hubo rumores muy fuertes de una invasión alemana en el Caribe. Pues si eso ocurría, pues hubiera un centro de operaciones, porque para aquellos que no lo saben, Estados Unidos utilizaba mucho transbordo desde Puerto Rico y sobre todo el canal de Panamá. Así que para eliminar la posibilidad de que Alemania creara una base militar naval en una isla del Caribe, pues Puerto Rico era un ejo importante y de ahí sale el interés y de ahí sale el que se da unos avances económicos, un desarrollo económico específico en Puerto Rico y demás, que no vamos a entrar ahora, pues sería extremadamente largo. Pero sí, o sea, hay que ponernos en esa mentalidad, porque luego que se aprueba la Constitución de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado, los gobernadores los escogían los puertorriqueños, pero siempre, no importa si era de los populares o luego cuando Ferré ganó, el PNP empezó a ganar, siempre se ha protegido esa relación porque los gobernadores de Puerto Rico sabían algo que quizás se le ha olvidado a la nueva generación. Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso nos coloca en una posición de debilidad, porque no eres totalmente doméstico. Eres doméstico, pero no eres un Estado. Fíjate que eso lo dice Trump ahí. Así que tú no puedes hablar como el gobernador de California que está, pero yo estoy en la casa. Hay que tener un cuidado, porque mira las consecuencias que tiene esto. Trump ha tirado la línea, ha dicho lo que nadie dijo. Yo no le quiero quitar chavos a mis granjeros de acá para dártelos a ti que los estás malgastando. O sea, te estás poniendo fuera, fuera de la familia de lo que es Estados Unidos. Los gobernantes, y vuelvo y digo, a un Rosselló padre, que era una figura que se atrevía a confrontar, la pelea que él montó fue con un senador, Inhofe, no con el presidente. Cuando sí la tuvo diferencia. Yo tampoco había un presidente que nos estrujara. Claro. La cara, el asunto, como lo ha hecho este presidente. Claro. Y vuelvo y digo, todos los gobernantes del mundo han tenido que manejar a Trump. Algunos le han subido el tono y otros como, pues, lo han toreado. Se esperaba que AMLO iba a formar una tremenda pelea con él. AMLO es el presidente de México. AMLO es el presidente de México. Y AMLO ha manejado a Trump y dice, mira, nos llevamos, nos entendemos, él dispara y yo disparo. Porque esto hay que cogerlo con ojo sobre cuál es el endgame, cómo termina este juego. Y como termina este juego, es así, Jay. Trump está en su momento más fuerte. Después de la publicación del informe Mueller, no lo publican, pero que se entrega al secretario de Justicia y el propio secretario dice, mira, aquí no hay nada. Yo voy a hacerlo público, pero ya les anticipo que aquí no hay colusión con Rusia ni delitos. Trump está en su manera de verlo en su momento más fuerte para la reelección. Y este es el momento que nuestro gobernador decide cazar una pelea muy personalizada, muy dura y digamos, oye, arriesgada, donde amenaza de que si me aprieta. Y de todo, donde queda, y me gustaría escuchar tu opinión de esto, dijo que si el bully se acercaba, pues le iba a dar un puño. ¿Y dónde está el puño? Porque el bully acaba de patearnos y de ser muy, muy duro. Yo te digo algo. Evidentemente, el gobernador se quería identificar como demócrata y quería tener la excusa perfecta porque cuando no llegue la bonanza de fondos, pues le hacía falta alguna excusa de por qué no llegó la bonanza de fondos federales que iban a llegar a la isla de Puerto Rico después de huracán. Y me parece a mí que en gran medida el gobernador está jugando un juego, como tú decías la semana pasada en mi programa de radio, un juego interno, doméstico, un juego para Puerto Rico para poder tener una excusa de cuando el presidente, cuando no lleguen los fondos, pues, ah, es porque el presidente la tiene en mi contra. Otra cosa, el gobernador también sabe si empiezan a llamar de un gran jurado, como sabe que está pasando, a gente cercana o a gente que pudiera estar dando información de influencias indebidas sobre el uso de fondos. Así que el gobernador también sabe que, al igual que Aníbal Acebovila, que fue un ex gobernador de Puerto Rico, que convirtió esto en un asunto de, ah, lo que pasa es que como allá el americano no me quiere, pues, entonces me está echando ahora los 20 para meterme preso. Y me parece que el gobernador esté en esa. No de que lo vaya a meter preso a él directamente, pero ciertamente el gobernador sabe si hay investigaciones o no corriendo y quiere hacerlo ver como un asunto de que me están persiguiendo, me están hinchabando porque yo me enfrenté al presidente. Tú has dicho algo que a mí no se me había ocurrido, pero eso en política se llama preemption, se llama preemptive strike. Yo sé que me va, me viene una avalancha, un ataque que me va a poner en entredicho y yo voy a dar adelante para que cuando eso ocurra, yo puedo decir, es una represalia, es que las autoridades están usando esto para seguirle el juego a Trump y para defenderse porque entonces la gente tiene dudas, ¿verdad? Puede ser. Y quizás eso es una explicación porque la realidad, realidad es que cuando tú analizas la figura del gobernador, él es muy disciplinado. Él no dijo esto porque se levantó molesto ese día. Él pensó esta palabra, cada palabra. Nuestro gobernador en Gobernador de Puerto Rico tiene defectos, pero improvisar no es uno de ellos. No, no es uno de ellos. Ser un improvisador no es. O sea, él no tiene yo no he visto. Por lo menos en cuanto a la comunicación se repite. No, obviamente en lo demás a todos nos toca improvisar en la vida alguna vez y hemos visto obviamente la improvisación con el asunto de Whitefish y otras cosas. Pero parece que el asunto de Cobra, para aquellos que no lo saben, la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico cuando colapsa todo el sistema eléctrico después del huracán, se contrató una empresa que se llamó Whitefish. Esa empresa creó toda esta controversia y mucha gente dice que ya se demostró que no había nada. Para que tú tengas la idea de que eso es falso, todavía una investigación del inspector general de los Estados Unidos en curso, contrario a lo que mucha gente ha dicho por ahí de que se cargan las investigaciones, a nivel de Puerto Rico no hay investigación. Para el nivel de los Estados Unidos sigue la investigación y eso ha salido hasta en el Wall Street Journal y otros periódicos. Andrew Scurria ha estado publicando esto de Wall Street Journal bastante. Pero además de eso, Cobra, que fue la empresa que vino después cuando sacan a Whitefish, también empezó a ser parte de investigaciones y demás que están en curso, específicamente por la relación de FEMA tan estrecha de ciertas personas en Cobra. Y vamos a ver sobre ese particular pronto información adicional y van a verlo. O sea, es cuestión de tiempo. Yo no voy a decir mucho más porque es cuestión de tiempo. El presidente de Estados Unidos sabe esto. El gobernador de Puerto Rico sabe esto. Y también sabe que aquí la campaña de reelección de él es una campaña que en gran medida va a depender de si esos fondos federales llegan o no llegan. Así que, vislumbrando que probablemente muchos de esos fondos no van a llegar, aquí hay ya unos juegos en otros niveles que están previendo unos escenarios de qué va a pasar en los próximos dos años cuando yo tengo una campaña de reelección y no llegan los dineros que se supone que llegaran. Hay otro juego más grande aún que es el juego de qué va a pasar con los acuerdos con los acreedores, con los bonistas de Puerto Rico que se supone que recibieran unos pagos y que estamos contando con esos fondos federales para recibir los pagos porque hay que decir que el presidente tú puedes tener críticas y demás y sin duda no han llegado los fondos que él dice que han llegado ni se han asignado los fondos que él dice que se han asignado pero si tienen razón en algo los fondos sí van a pagar parte de la deuda no directamente la jueza Taylor Swain que como ustedes saben es la jueza que está viendo el caso de Quiero de Puerto Rico prohibió por una orden del tribunal que se usaran los fondos de la recuperación para pagar la deuda así que no se pueden coger los dineros no se pueden utilizar los fondos federales que van a llegar gracias a la recuperación de María los fondos de FEMA y demás por el desastre no se pueden usar para pagar la deuda directamente pero indirectamente sí y la junta de control fiscal fue muy clara la junta de control fiscal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y el gobernador estaban diciendo que hacía falta una reducción de la deuda de 85% de la deuda de Puerto Rico y terminaron acordando con los acreedores recientemente una reducción de sólo 20 a 25% quiere decir que antes de los fondos del huracán y by the way ellos lo dicen así mismo así literalmente así los fondos del huracán van a crear una bonanza económica que van a permitir que se hagan mayores pagos a los acreedores hasta el 2031 Puerto Rico tiene hasta el 2031 para hacer los ajustes económicos para poder continuar pagando esos fondos eso está literalmente así escrito en los planes fiscales y en los acuerdos que hay recientemente con los bonistas los acreedores de Puerto Rico eso cambia el juego ahora porque los fondos no están llegando y sin embargo los acuerdos sí se firmaron especialmente los acuerdos del sales tax o el IBU como lo llamamos en Puerto Rico el impuesto a la venta y uso que en el caso de Puerto Rico estamos hablando de 11.5% pues se acordó ya con los acreedores y lo aceptó la jueza Taylor Swain que ese acuerdo es válido así que ya se está ejecutando un acuerdo donde la mitad de los fondos que recaude Puerto Rico el impuesto a la venta de 11.5% van a ir a pagar la deuda esa realidad está ahí y Puerto Rico se metió esa ancla en el cuello mientras seguimos nadando con un ancla aquí y los fondos no han llegado o sea hicimos acuerdos contando con unos fondos que no han llegado y que el propio gobernador admite que a lo mejor no van a llegar y ahí tú has dado en el clavo y lo dijimos cuando ocurrió y por eso criticamos ese acuerdo porque ese acuerdo partía de unas premisas que no están claras una que ese dinero iba a llegar todo lo que estaba pidiendo el gobierno y dos que la economía de Puerto Rico iba a tener un repunte en los próximos años y no se ve ahora mismo un panorama donde esas grandes inversiones que se estaban ¿verdad? se le estaba dando publicidad que vengan por ahí yo quisiera que sí yo vivo aquí en Puerto Rico me encantaría pero tú no puedes montar un plan de reestructuración de deuda pensando en que pues a mí me gusta Disney World y Mickey Mouse y me gustaría que todo fuera bonito y lindo no el mundo no es así así que lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero este to be continued desgraciadamente sí to be continued porque esto está empezando todavía esto está empezando el gobernador salió by the way hoy mismo salió para Estados Unidos luego de la renuncia de dos de sus importantes miembros de gabinete y va a estar hasta el sábado en Estados Unidos así que evidentemente puede haber un otro puño event otro puño otro puño moment y realmente pues él tiene que yo no tengo duda que él debía esperar que el presidente le iba a responder él no debe estar intimidado por eso esto es parte del plan del gobernador la pregunta es si ese plan le conviene a Puerto Rico nuestros hermanos puertorriqueños estuve en Texas el pasado fin de semana viendo a mi Cubs de Chicago y te puedo decir que la cantidad de puertorriqueños que se me acercó allí que pues fue bastante yo te diría más de la que esperaba en el juego sí porque recuerda que hay un grupo de puertorriqueños que juegan en el equipo de Víctor Caratini tú eres como si fueras como accionista de ese equipo casi y te puedo decir que le preguntaba oye acá y qué sé yo y si hay una sintonía con el concepto de que de cuán latinoamericanos somos ante los ojos del resto de las poblaciones y yo creo que eso es positivo nos va a hacer ver que la unidad entre los latinos es lo que nos va a ayudar por ejemplo ahora mismo los hermanos de El Salvador Honduras y Guatemala acaban de perder unos fondos federales que el presidente típicamente o todos los departamentos de estado les daba para ayudarlos en sus luchas internas para evitar básicamente el propósito es para evitar que siga la emigración hacia Estados Unidos pero también para ayudarlos a estabilizar su situación económica y ayudarlos a estabilizar a ayudar en la lucha contra el narcotráfico que en síntesis es lo que provoca que mucha gente se vaya o sea por qué la gente se va de Honduras y se va de El Salvador a pedir asilo político de Estados Unidos pues por la lucha del narcotráfico las maras y demás gangas que hay allí son terribles y hacen cosas terribles y nuestros hermanos latinoamericanos necesitan de la unidad de los puertorriqueños que están en la diáspora para que esos fondos se vuelvan a dar a estos otros países porque ciertamente la situación de ellos es peor sin estos fondos o sea no es que El Salvador no quiere o sea pongámoslo así tú crees que los salvadoreños de verdad quieren irse a caminar desde El Salvador cruzar toda la América Central todo México y llegar a Estados Unidos arriesgando sus vidas arriesgándose a ser violados matados o sea gente se va por una situación de desespero es como ocurre con todas las olas de migrantes en el mundo hoy son olas de personas en estado de total desesperación buscando una vida digna una vida básica para ellos para sus hijos tirarles la puerta en la cara porque sí demonizarlos ningunearlos que tú me dices que si fue un asunto de caso a caso a que hay gente mala que usa niños de excusa para irse a Estados Unidos y hacer barbaridades claro como lo hay en todos pero para Trump todos caen en esta categoría y eso es parte del problema y hoy entre ayer y hoy Trump nos ha recordado a los puertorriqueños que cuando él nos mira nos parecemos más al mexicano al salvadoreño que a los que él con los que juega golf en mar a lago y que lo que él para él son los americanos blancos a quien él le quiera hablar entonces eso no puede que usted piense eso no me sorprende él es así pero cuando cuando el prejuicio se convierte en una política pública solo los puertorriqueños pues la van a pasar muy difícil hay que comprender dónde están las fuentes de poder para enfrentar eso y hay que hablar de eso y hay que buscar la forma de cómo nosotros los latinos nos unimos de verdad para ayudar a que nuestros hermanos latinoamericanos todos tengamos un mensaje porque no podemos pedir los puertorriqueños oye ayúdennos mexicanos ayúdennos guatemaltecos ayúdennos dominicanos yo estoy aquí y venezolanos en Florida y cubanos en la Florida y después nosotros no ser parte de esos movimientos y de esas necesidades que tienen nuestros otros hermanos latinoamericanos bueno gente gracias Carlos Dalmau recuerden que nuestro auspiciador esta semana fue Alto Grande el ron Alto Grande que como saben también tiene café pero este ron es el ron añejado inspirado en las montañas y sectores del cafetal de nuestro Puerto Rico añejado en la montaña por cinco años la suavidad que tiene en gran medida es por el añejamiento por la dedicada neblina que le brinda la suavidad que lo caracteriza así que es sorprendentemente cremoso acompañado por un armonioso e importante sabor pruébelo dale una chequeadita y hablamos después como los productos nosotros aquí adelante y y Gracias.